¿Cómo construir un ensayo? ¿Cómo construir un ensayo? Es un texto en prosa, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, y es un texto que está presentando mi punto de vista sobre qué pienso, qué te parece, qué opino acerca de un tema que yo he elegido con anterioridad. Un ensayo debe tener una cierta extensión, mínimo tres páginas, máximo 20, aunque hay ensayos grandes. Por ejemplo, Octavio Paz, el escritor y poeta mexicano, premio Nobel de Literatura, él escribió un gran ensayo en la década de 1950 que se llama El laberinto de la soledad. Bueno, este ensayo es aproximadamente de 200, 250 páginas y pues allí da una especie de introducción, una especie de historia y de recorrido de lo que ha sido el mexicano a lo largo de diferentes etapas. Entonces, no podríamos decir que un ensayo tenga un mínimo ni tenga un máximo. Bueno, pero digamos que el objetivo principal de un ensayo cuando yo lo estoy escribiendo es convencer, persuadir o aconsejar a un lector para qué? para qué? Cambie su forma de pensar con respecto a todo este planteamiento que yo estoy haciendo en un ensayo. Entonces, qué debo tener en cuenta cuando yo estoy escribiendo un ensayo? Cuando yo me he dado a la tarea de escribir el ensayo es porque yo ya he leído, yo ya he consultado, yo quiero saber, por ejemplo, qué tipos de ensayos han hecho otras personas con respecto al tema que yo estoy trabajando. Si yo quiero hacer un trabajo sobre la educación, sobre la salud, sobre la forma de leer o escribir los estudiantes en la universidad, por ejemplo, sobre los estudiantes deportistas y el alto rendimiento, pues yo tengo que documentarme primero en otras fuentes para saber qué es lo que han escrito otras personas. Debo leer periódicos, debo leer revistas, debo consultar páginas web también, debo preguntarle a mis compañeros, a los profesores, bueno, ustedes qué saben sobre el tema de mi interés. Entonces, una vez está definido el tema, yo tengo que empezar a hacer unos borradores, unos borradores donde yo voy escribiendo mis pensamientos y qué es lo que yo quiero plasmar sobre el tema que quiero desarrollar. Entonces, un ensayo, cuando yo lo voy a escribir, debo tener en cuenta esta estructura. El ensayo tiene tres grandes apartados. La tesis o la introducción también, los argumentos o el desarrollo y tenemos por último las conclusiones. Si falta alguno de esos tres apartados en este texto que yo denomino como ensayo, el ensayo falla, el ensayo cogea. No es un ensayo. Entonces, cuando hablamos de tesis, hablamos de la introducción. En un momento les voy a contar realmente cómo se construye una tesis. Entonces, en la introducción yo debo decirle al lector cuál es el tema que yo voy a trabajar. Ese planteamiento puede empezar con una anécdota, con una cita directa, con un ejemplo, con un caso de la vida real, que haya ocurrido, bien sea otra persona o ustedes mismos, porque el ensayo puede ser construido en primera persona o en tercera persona también. Entonces, en la introducción yo trato de llamar la atención del lector en ese primer párrafo. A veces la introducción puede ser dos párrafos, pueden ser tres párrafos, pero allí debo tener la tesis. ¿Y qué es la tesis? La tesis se construye con una oración. Esa oración es enunciativa y esa oración es la idea guía que me va a servir a mí para yo poder defender lo que yo quiero plantear en el ensayo. Voy a poner un ejemplo. Entonces, la tesis que yo quiero desarrollar en este ensayo es, por ejemplo, el examen, la prueba, saber once, debe ser el único examen para entrar a la universidad. Esa es la tesis que yo voy a resolver. O yo puedo resolver otra tesis. Por ejemplo, yo puedo decir, la selección Colombia merece un técnico extranjero y que tenga mayor trayectoria, por poner un ejemplo del fútbol. Esa es mi tesis. Entonces, la tesis es una oración, no es una pregunta, no está escrita en forma de un cuestionamiento, como les digo, entonces, como una pregunta, sino una oración afirmativa, una oración sencilla, con un solo verbo. En el desarrollo, entonces, perdón, antes de llegar al desarrollo, entonces, yo planteo la tesis en los primeros párrafos, que es la introducción, porque ahí yo le estoy diciendo al lector, insisto, cuál es el tema que yo voy a trabajar. Una vez yo he terminado el párrafo, dos párrafos, tres párrafos, esto ya es decisión de quien escribe, y he planteado la tesis, he escrito sus párrafos de la introducción, entonces empiezo con lo que nosotros denominamos desarrollo o argumento. Entonces, ¿qué son los argumentos? Los argumentos son las razones, las ideas, que yo voy a utilizar para defender esta tesis, o sea, para defender mi postura. Entonces, es muy importante que cuando yo esté trabajando este apartado del desarrollo, piense muy bien qué tipos de argumentos yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque yo no voy a trabajar todos los argumentos que puedan haber, yo puedo trabajar dos, uno, dos, bueno, uno no, pero sí dos, tres, cuatro argumentos que me sirvan a mí para sustentar, pongan mucha atención, la tesis, la tesis. Esa pregunta, esa idea, perdón, esa idea, pregunta no, esa idea que yo me planteé desde un principio en la introducción, el desarrollo de los argumentos es la parte más importante, si se quiere decir más carnuda, de más peso que tiene el ensayo que yo estoy construyendo. Entonces, cuando yo trabajo los argumentos, yo puedo trabajar. Argumentos de autoridad, ¿eso qué quiere decir? Que voy a tener los testimonios, ya sea, de una persona que sabe mucho sobre el tema que yo quiero trabajar, entonces yo puedo, si estoy trabajando la tesis que yo les dije ahora, donde yo digo la prueba SABER-11 debe ser el único examen para pasar a la universidad, entonces yo voy a entrevistar al secretario de educación, yo voy a entrevistar a un profesor, voy a entrevistar a un estudiante de 11 y a un estudiante de primer semestre de la universidad que me digan si están o no están de acuerdo con esa tesis y qué opinan, si ese debería ser el examen más importante para el ingreso a la universidad o si definitivamente no, son argumentos de autoridad. Pero también los argumentos de autoridad los puedo tomar de un autor que haya escrito un libro sobre ese tema. Entonces, los argumentos de autoridad pueden ser de personas que yo entreviste, tampoco voy a entrevistar a muchos, con dos o tres es suficiente, o los libros que yo consulte, porque en el caso de los testimonios verbales le van a dar peso a lo que yo quiero decir. O sea, yo me voy a ver como un escritor serio que está tratando un tema con altura. Bueno, hay otros argumentos también, yo puedo trabajar argumentos de ejemplo. Entonces, ¿cómo era el ingreso de la universidad a la universidad antes de estas pruebas y cómo es el ingreso hoy? Puedo tener ejemplos de esos hechos que yo estoy contando, que yo quiero defender a partir de la tesis. Puedo tener contraargumentos también dentro del cuerpo del ensayo. Yo puedo desarrollar argumentos que vayan en contra de lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si alguien dice, no, el examen para entrar a la universidad no deben ser las pruebas a ver 11, sino otro tipo de pruebas. Yo puedo traer ese concepto y debatirlo en el desarrollo, en los argumentos. Entonces, eso se llama un contraargumento. Lo presento de una manera negativa, pero lo discuto a mi favor, a favor de que de la tesis que yo he desarrollado. Entonces, sería un contraargumento. Dentro de este apartado, yo también puedo hacerme preguntas. Y yo puedo decir, ¿será que realmente las pruebas de Estado son el mecanismo ideal para ingresar a la universidad o debería plantearse otro tipo de examen? Sí, no. ¿Por qué? Y yo mismo me puedo responder esa pregunta. Entonces, miren que los argumentos no son complicados. Yo no tengo que hacer unas búsquedas como para hacer un discurso elevado. Lógicamente que si estoy haciendo un discurso académico y según el público al que vaya dirigido, pues yo también tendría que pensar en cómo voy a construir el ensayo. Porque recuerden, una de las principales características es convencer, aconsejar, pero también persuadir. Por eso, antes de continuar, quiero decirles que el ensayo, al ser un texto argumentativo, entonces, ese texto argumentativo, como ya les decía, busca aconsejar, convencer, persuadir a un lector, en este caso, sobre los pensamientos que yo tengo y cambiar la forma de pensar también de ese lector. ¿Y qué es lo que pasa? Este tipo de texto argumentativo es muy utilizado ¿por quiénes? Por los religiosos, por los políticos, en el ámbito jurídico, o sea, los abogados también, en los periódicos. Cuando se está construyendo un editorial, se refleja el pensamiento de esa casa editorial, pero también de los columnistas, cuando ellos están expresando su opinión sobre un tema. Por ejemplo, los columnistas muchas veces escriben sobre política y dicen, yo no estoy de acuerdo con el alcalde que tenemos, o yo no estoy de acuerdo con el gobernador, o no me gusta esta postura del gobierno. O también pueden decir, están criticando un libro, por ejemplo, de un escritor y dicen, no me gusta la última novela de tal escritor, porque siento que ahí ha perdido fuerza como escritor. Y entonces empiezan a desarrollar su contenido y lo que buscan, insisto, es aconsejar, convencer o persuadir. Yo también puedo aconsejar, cuando yo estoy escribiendo en un ensayo, sobre la manera correcta de votar, o por qué no votar, por ejemplo, en las elecciones. Entonces, quiero que se vayan figurando una idea de que escribir un ensayo no es tan complejo como toda la gente piensa que es este texto, sino que se necesita un juicio y, digamos, una dedicación a la hora de pensar el tema. Una vez se tenga escogido el tema, empezar a buscar esas fuentes para empezar a armar ese contenido. Entonces, ya he terminado el apartado de los argumentos o del desarrollo, ¿cómo puedo presentar esos argumentos o ese desarrollo? Entonces, a veces puedo empezar presentando los argumentos más fuertes en un principio y los débiles al final. O a veces puedo presentar primero los débiles y después los fuertes. O a veces puedo hacer lo siguiente, presentar los fuertes en un principio, los débiles en el medio y los fuertes al final y rematar. Entonces, no es tan complicado de escribir estos argumentos porque yo, recuerden que los argumentos que yo utilizo siempre es para establecer las razones que ayudan a apoyar mi tesis. Recordemos, la tesis es la idea que yo estoy defendiendo en este trabajo, en este texto en prosa que se llama un ensayo. A veces la gente le da mucho susto hablar de un ensayo, entonces uno habla de una composición escrita o de una composición argumentativa. Ya hemos terminado entonces el desarrollo, que es la parte más importante, es la parte más carnuda, como les digo yo, y luego viene el apartado de las conclusiones. Entonces, ¿qué pasa en las conclusiones? En las conclusiones, yo vuelvo y retomo lo que había dicho en un principio, en la introducción, yo puedo hacer allí también comparaciones, yo puedo hacer un resumen, yo puedo aconsejar, yo puedo, ya bueno, ya les dije resumir, pero yo también puedo invitar a la acción. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en el caso del ejemplo de la tesis que yo les puse en un principio, para que, por ejemplo, se diga que el Ministerio de Educación Nacional podría pensar en renovar la prueba para el ingreso a la universidad, eso es invitar a la acción. O yo también puedo decir, por ejemplo, con respecto de la Selección Colombia y que debería tener un nuevo director técnico, es que en Colombia también hay directores técnicos que se han formado de una manera muy profesional, no solamente en el país, sino en el extranjero, y que ellos también deberían ser tenidos en cuenta. Entonces, puede ser una, dos o tres conclusiones que ustedes hagan para que también le den fuerza, a ese texto que ustedes han escrito. Entonces, ¿qué tener en cuenta a la hora de la redacción? Primero, cuando yo estoy construyendo los párrafos, yo debo tener en cuenta que un párrafo es un conjunto de oraciones que presentan una idea o parte de ella, y esos párrafos deben tener una cohesión interna. Esa cohesión interna en el párrafo es la relación que existe entre las oraciones que yo escribo allí, y esas oraciones conectadas, valga la redundancia, con conectores. Entonces, esos conectores que yo utilizo cuando yo digo, sin embargo, no obstante, por consiguiente, es decir, en efecto, en conclusión, finalmente, por último, además, todos esos conectores me sirven para unir las oraciones que yo estoy utilizando dentro del párrafo. Esa es una propiedad del texto que se llama la cohesión, pero cuando hablamos de la coherencia del texto, estamos hablando de la coherencia que existe o la relación que existe entre un párrafo y otro. Entonces, esa cohesión, esa coherencia entre un párrafo y otro, yo también la establezco con conectores. Yo no puedo escribir un párrafo con una idea y después pasar a otra idea que no está relacionada con el anterior o si yo no le he dado o no he hecho el tránsito correcto. Entonces, si yo voy a cambiar de idea, yo tengo que decir, sin embargo, por otra parte, es decir, entonces yo tengo que ampliar esa idea o tengo que cambiar de idea, pero saber cómo yo lo voy a hacer para que no me quede el ensayo como lleno de retazos o lleno de citas, pero esas citas no tienen ninguna hilación con respecto a lo que yo vengo haciendo, entonces no se entiende el texto porque parece como si tuviera unas citas metidas a la fuerza y tampoco lo puedo hacer porque no funciona, se me cae todo lo que yo quiero decir allí. Bueno, esto por un lado. Y por otro lado, como una tercera propiedad del texto dijimos que estaba la cohesión, está la coherencia, pero también está la adecuación. ¿Y la adecuación con qué tiene que ver la adecuación? La adecuación tiene que ver con el tipo de lenguaje que yo estoy utilizando. Entonces, ese lenguaje que yo estoy utilizando tiene que ver también con el público al que yo le voy a dirigir el ensayo. Una situación es cuando yo escribo un ensayo de corte académico, erudito, porque va para una comunidad académica y científica puntual y yo debo utilizar el lenguaje propio de las matemáticas, de la filosofía, de la ingeniería, de los sistemas, de la comunicación. Pero, otro tipo de lenguaje, otro tipo de adecuación es si yo, ese texto que estoy escribiendo va dirigido a estudiantes de pregrado, estudiantes de colegio, a niños, puede ser a mis familiares, si yo estoy escribiendo un ensayo de lo que fue, por ejemplo, mi familia en el pasado o de cómo se construyó la empresa que tiene mi familia y contar desde la primera persona que empezó con un emprendimiento, por ejemplo, vendiendo helados, por decir algo, hasta consolidar hoy una gran empresa de productos para fiestas, para helados, ensaladas de frutas, en fin, se me está ocurriendo pues un ejemplo, ¿no? Entonces, la adecuación juega un papel muy importante en ese texto que ustedes están haciendo porque es el tipo de lenguaje que yo voy a utilizar para poderme comunicar con un público. Bueno, acá también tenía unos pasos, entonces, de este texto que es el ensayo, entonces, hablábamos del planteamiento que se hace en el texto, esto ya como un recorderis, entonces, tenemos que tener unidad y coherencia, la coherencia, ya les dije que estaba dada por el tipo de oraciones que nosotros escribimos y que conforman cada párrafo. Aquí yo doy una recomendación, entonces, un párrafo no es una oración larga, un párrafo tiene entre tres y cuatro oraciones, entre largas y cortas, pero que están conectadas con una misma idea que yo estoy desarrollando allí, o parte de esa idea también, a eso se refiere la unidad y la coherencia, pero esa coherencia también tiene que estar a lo largo de todo el texto con todas esas oraciones que yo estoy haciendo, ¿por qué? Porque las oraciones juntas forman una estructura grande que es el párrafo, pero el párrafo a su vez forma una estructura más grande que se llama el texto y el texto tenemos que entenderlo como un tejido, hay tipos de textos, uno de esos tipos de textos es el texto argumentativo, el ensayo pertenece a esa categoría de texto argumentativo, pero también hay textos expositivos, textos dialógicos y textos narrativos, ¿qué pasa? Cuando yo estoy construyendo el ensayo, el ensayo es un texto que tiene textos argumentativos o más bien se escribe de manera argumentativa y de manera expositiva porque cuando yo expongo mucho cuidado con esto, estoy exponiendo una idea, un fenómeno o un problema, entonces en el ensayo yo expongo ideas o yo puedo exponer un fenómeno o un problema como cuando yo estoy haciendo el planteamiento del problema por ejemplo de mi tesis de mi tesis de grado o del anteproyecto que yo esté haciendo, entonces en la organización del texto cuando yo lo estoy desarrollando entonces yo puedo hacer una especie de borrador pero un borrador a mano donde usted lleve un derrotero y ese derrotero ¿para qué le va a servir? Para desarrollar lo que yo llamo la cohesión y la jerarquía, entonces usted va a empezar a escribir en una hoja aparte o si lo quiere en el computador primero el tema ¿a mí de qué me gustaría hablar? entonces yo podría decir ¡ay! yo quiero hablar de cómo escriben los jóvenes pero eso sería un tema pues muy difuso muy amplio y escriben ¿qué? ¿cómo escriben los jóvenes qué? ¿y cuáles jóvenes? ¿cómo escriben novela? ¿cómo escriben cuento? ¿cómo escriben poesía? ¿cómo escriben un ensayo? ¿o cómo escriben su trabajo de grado? entonces ahí tendría yo que aterrizar bueno, entonces por ejemplo ¿cómo escriben los jóvenes cuentos? pero los jóvenes ¿de dónde? ¿de Colombia? ¿de América Latina? ¿de Europa? ¡ah! de Manizales de la Universidad Nacional entonces debo aterrizar y debo empezar a pensar ese tema y dejarlo bien finito bien bien insisto aterrizado para que ustedes tengan herramientas y puedan buscar entonces si la tesis es que los jóvenes de la Universidad Nacional tienen una afinidad para escribir cuentos o les gusta escribir cuentos pues vamos entonces a desarrollar vamos a desarrollar el trabajo en esos puntos entonces primero mirar qué es el cuento quiénes han escrito cuentos qué se ha dicho sobre el cuento pero aquí en la Universidad Nacional y empezar a tejer esa tesis empezar a mirar qué argumentos me servirían y tener en cuenta la jerarquía o sea a quién pongo de primero y a quién pongo después en el ensayo entonces cuando yo tengo argumentos de autoridad pues si yo los pongo de primeros en el desarrollo recuerden ustedes muy bien entonces eso le va a dar peso le va a dar mucha credibilidad a lo que yo estoy diciendo no es lo mismo que yo ponga unos argumentos de autoridad al final ya cuando se está acabando el ensayo y entonces uno cuando le dice ve y por qué no los pondría arriba estaba muy interesante este autor que trabajó o estaba muy interesante este testimonio que consiguió pero no lo dijo entonces cuando yo hablo de hacer la organización del texto esto tiene que ver en que ustedes piensen así a mano en un papel qué argumentos van a poner de primeros y qué argumentos van a poner de segundos a quiénes van a poner a hablar y cuando estén haciendo el trabajo puede que ustedes digan no voy a quitar este argumento porque no me gusta este testimonio que me dieron o esta cita directa que yo trabajé de este autor de este libro ya no me gusta o este ejemplo que yo hice tampoco me gustó o esta comparación o esta analogía que yo hice con el pasado esto ya no me funciona entonces como ustedes son los que construyen ustedes tienen la potestad de quitar o de añadir y siempre de mejorar ese texto que nosotros estamos haciendo por eso cuando yo hablo aquí de la cohesión y la jerarquía estoy hablando de la importancia de ir poniendo de mayor a menor los argumentos para que yo pueda presentar un trabajo con estética pero sobre todo con cohesión porque todo el texto debe estar hablando en un mismo lenguaje debe haber una armonía en la construcción de los párrafos en el lenguaje que yo estoy utilizando entonces por ejemplo hay estudiantes que tienen muletillas y tienden a repetir repiten mucho pero además pero además o se les pegó el también el también pero resulta que cuando yo termino de leer también esa repetición de palabras esa falta de sinónimos pues le restan la cohesión al texto que debería tener entonces cada que escriban deben leer y leer esto es como haciendo un vestido es de quitar de coser de cortar hasta que el vestido queda bien y queda ajustado y le sirve a que se lo va a poner bueno y en la forma de expresión entonces quiero contarles que cuando estamos escribiendo entonces el ensayo tenemos un propósito comunicativo o sea que es lo que yo quiero comunicar en que lenguaje como yo lo dije ahora lo quiero comunicar y a que público lo voy a dirigir ustedes van a concursar en un concurso de ensayo donde tienen la posibilidad de escoger el tema referente a la universidad referente a su ciudad a su municipio entonces tenemos que pensar cuál es el propósito comunicativo que yo quiero desarrollar allí la redacción como lo he venido diciendo pues juega un papel fundamental entonces que es lo importante que cuando usted lo escriba se lo presente a otros para que lo lean le hagan sugerencias le hagan comentarios que también puedan leerlo ustedes en voz alta ver cómo se oyen grábanse ustedes también esto es importante el tipo de discurso entonces que yo quiero manejar allí si es un discurso alegre si es un discurso serio si es un discurso académico o si es un discurso como yo les digo que tiene la posibilidad de convencer de persuadir de cambiar la postura la forma de pensar con respecto de ese tema y el destinatario versus lector o sea cuando me van a leer a mí pues yo que quiero que entienda ese lector y volvemos al principio pues ese propósito comunicativo que yo persigo entonces quiero decirles que escribir un ensayo no es tan complejo que yo no voy a agotar todo el tema si yo voy a hablar de la selección Colombia o si yo voy a hablar de las bellezas que tiene mi municipio como que es un gran productor de café o que es un gran productor por ejemplo de cabulla o que es un gran productor de fresas en fin pues yo no voy a hablar todo lo que se va a decir de las fresas de la selección colombiana yo no voy a agotar el tema si tengo que mostrar un conocimiento del tema pero eso se da precisamente por la búsqueda de las fuentes que yo voy a hacer ese rastreo para poder que mi discurso mi trabajo tenga credibilidad entonces son varios factores como yo les decía pues que hay que tener en cuenta espero que les haya servido mucho esta charla nos veremos en una próxima oportunidad y bueno muchos éxitos y adelante con este concurso de ensayo esperamos sus trabajos muy pronto muchas gracias Universidad Nacional de Colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación en nuestra como muchas gracias antes en la parfois nos veremos